La construcción del tan anhelado desembarcadero artesanal en el distrito de San José va tomando fuerza. La posibilidad del desarrollo de la pesca artesanal para los más de 15.000 pescadores del Lambayeque, posibilitándoles abaratar sus costos e incrementar sus ganancias, además de crear puestos de trabajos directos e indirectos, se ve cada vez más cerca, ahora que está a punto de culminarse la elaboración del perfil de preinversión base para el expediente técnico. Anuncio lo hizo el alcalde de esta localidad, Víctor Paivallenque. Recién en estos próximos 15 días termina el perfil de preinversión y de ahí viene la convocatoria para un expediente técnico que por lo menos van a ser 8 meses. Pero hay la muy buena intención del gobierno regional y el gobierno nacional de ejecutar este DPA. Y calculamos que por lo menos en abril o mayo del próximo año, si se elabora el expediente técnico recién se inicia la ejecución. Paivallenque aseveró que si bien su elaboración está algo retrasada, existe ya el interés de algunas empresas por ejecutar el proyecto. Hay bastantes empresarios, pero la iniciativa la tiene el Fondepes, que es el Fondo de Desarrollo Pesquero a través de pesquería, y vemos que tiene la mejor intención de hacer esta obra, pero está paralizado o está lento por trámites burocráticos, llámese elaboración de expediente técnico. Ahorita estamos a nivel de perfil. Se le va a dar la viabilidad en estos días y de ahí recién se va a convocar para hacer el expediente técnico que ya es la etapa de inversión. Por otro lado, respecto a otras preocupaciones de la gestión, el burgo maestro nuevamente pidió a Epsel, atienda con capacidad técnica y operativa la problemática de saneamiento que en el distrito de San José se presenta. Los problemas iniciales se han superado provisionalmente. Se ha cambiado 65 metros lineales en la calle Fraternidad, ya el sector San Pedro ha bajado, pero el problema existente principal continúa. Por decir, las lagunas de oxidación existentes están abandonadas por más de tres años. O sea, ni una gota de desagüe desagua ahí. O sea, van a tajo abierto. Y eso es un delito contra la salud pública. ¿No le olvido alguna respuesta? ¿Usted se ha comunicado quizá con el gerente, con el presidente del directorio, pidiendo quizá alguna explicación de por qué no intervienen ahí? Como esto ya está en investigación, ya está en el Ministerio Público, yo ahí voy a ampliar mi denuncia y de ahí vamos a adquirir algunos compromisos por parte de Epsel y por parte de nosotros. Buscando mejorar el crecimiento desproporcional del distrito, el alcalde Paiva anunció, por otro lado, la realización del plan de desarrollo urbano, ahora que la mancomunidad mochica puso en marcha el proyecto del corredor costero. Infelizmente tenemos todo un corredor que nos une de San José hasta Pimentel y de ahí hasta todos los puertos vecinos. Se está desarrollando un proyecto con la comunidad campesina que es la dueña de los terrenos. Ahorita yo estoy convocando a un profesional para que me haga el plan de desarrollo, cómo debe crecer San José. Pero ahí los propietarios de esos terrenos, hay propietarios que son ecuatorianos, hay propietarios que son italianos, que tienen algunos 50 hectáreas, otros 100 hectáreas, ellos van a cofinanciarme todo mi plan de desarrollo. Yo solamente voy a hacer una inversión mínima de 10.500, el resto lo van a financiar ellos, pero ya vamos a ver cómo va a crecer San José hasta todo lo que es el corredor turístico. Anteriormente sí ha habido un desarrollo, no ha habido un crecimiento ordenado, hay calles muy angostas, entonces ahora estamos tomando todas las precauciones para que sea un crecimiento ordenado.